La calidad de lecturas de mi 2023, lastimosamente, estaba siendo bastante mediocre. Gracias al cielo apareció Tengo Miedo Torero, de Pedro Lemebel. Una novela que llegó como suelen llegar las buenas cosas, sin que te lo esperes. Tengo Miedo Torero es una novela LGBT que tiene de todo. Fue toda una experiencia y no nada más lectora. Fue una experiencia histórica, fue una experiencia musical, una experiencia poética, una experiencia sensorial, una experiencia emocional. En fin, Tengo Miedo Torero lo tiene todo. ¿Qué onda gente? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Yo soy Juan Francisco y te doy la bienvenida a este túnel de confianza de libros y otros demonios. En esta ocasión estoy muy contento, estoy muy emocionado porque te quiero hablar de uno de mis libros favoritos de este año. Y sí, ciertamente no es que el 2023 tuviera grandes libros, pero bueno, si este sobresale, créanme que lo hace con mucho. Se trata de Tengo Miedo Torero, escrito por el chileno Pedro Lemebel. Te decía que este libro llegó sin que me lo esperara. El mes pasado, durante el Mes del Orgullo, Pictoline compartió la siguiente infografía en la que recomendaba algunos libros LGBT latinoamericanos. Algunos de ellos ya los había leído, otros no me llamaron la atención. Pero sobresalía este de Chile que por alguna razón, no me pregunten por qué, me atrapó, me cautivó y de inmediato corrí a comprarlo en Amazon. Y la verdad, no sé si fue que no conocía nada de la historia, que no esperaba nada de ella, que simplemente hacía mucho tiempo que no leía nada bueno, pero el libro me encantó y me cautivó profundamente. Tengo Miedo Torero nos cuenta la vida de dos personas y cómo en algún momento de la historia se vuelven una sola. La primera persona conocida como la loca del frente, un hombre ya de avanzada edad, no se especifica cuántos años tiene en la historia, o si sí, pues yo no me di cuenta de cuántos años tiene. Pero se le conoce como la loca del frente, ¿por qué? Pues porque es un travesti. Entonces vive en un barrio aparentemente tranquilo de Santiago de Chile y le dicen la loca tanto por la forma en la que se viste, la forma en la que se comporta, pero también porque se la pasa cantando todo el tiempo los boleros que están de moda. La otra persona que en algún momento llegará a esta historia es Carlos, un estudiante de universidad, quien junto con su grupo de compañeros universitarios entrarán a la casa de la loca del frente y la tomarán como centro de reuniones. La loca del frente comenzará a tener una amistad muy profunda con Carlos, pero la verdad es que ella en el fondo desea que esa relación de amistad se convierta en algo más. Poco a poco nos iremos dando cuenta como estas dos personas que aparentemente no tienen ninguna relación entre sí y son completamente diferentes y no tienen nada que ver la una con la otra, comienzan a forjar una dupla bastante, bastante intensa que pasa rápidamente de ser una amistad a ser una complicidad. Y es que ambos de alguna u otra manera se estarán viendo involucrados en las rebeliones, en las guerrillas estudiantiles contra la dictadura de Augusto Pinochet. Y es que esto es importante. La novela está ambientada en el año de 1986 en plena dictadura pinochetista allá en Chile. De modo que, mientras somos testigos de la relación de la loca del frente y de Carlos el estudiante universitario, también estaremos conociendo a modo de radiografía lo que piensa y lo que experimenta un país entero, una comunidad completa, en torno a la figura de su presidente. Y algo muy interesante también será que algunos de los capítulos de forma intercalada están narrados tanto por el presidente de la república o por la esposa, por la primera dama, la esposa de Augusto Pinochet. Esto hace que los matices y los colores de la historia se vuelvan muchísimo más profundos e interesantes. Porque al mismo tiempo que estamos leyendo los pensamientos de la loca del frente, su embelezamiento y su enamoramiento con perlos, a la siguiente página estamos, no sé, leyendo una diatriba de la primera dama o estamos leyendo las pesadillas de Pinochet. Y eso, créanme, que le agrega un tono bastante, bastante sabrosito a la lectura. Te decía que además de ser una experiencia lectora y una experiencia histórica, este libro también para mí, al menos, fue una experiencia musical y una experiencia poética. Y me explico. ¿Por qué poética? Pues porque la pluma de Pedro Lemebel realmente es como si escribiera en prosa, es como si estuviera escribiéndonos unos versos muy bonitos, es como si estuviera compartiéndonos un poemario a manera de novela. Ustedes saben que hay muchos libros que están escritos con esta forma, pero recrea ciertas escenas, ciertos momentos íntimos entre los protagonistas, las pesadillas, los diálogos entre las personas, el ambiente social, empieza a escribir todas estas cosas dramáticas con un lenguaje bastante pulido, bastante bello, bastante perfecto. Es como si Pedro Lemebel conociera de antemano todas las palabras que tiene que utilizar durante su novela. Y eso hace que sea bastante disfrutable la lectura. Y también es una experiencia musical porque al tiempo de la narración estaremos viendo la letra, las lyrics de algunos de los boleros que canta la loca del frente. De modo que, por ejemplo, si estamos leyendo una interacción entre la loca del frente y Carlos, y un de repente, en medio de esa narración, va a aparecer. A veces me pregunto que cómo, cuándo y dónde, y tú siempre me respondes, quizá, quizá, quizá. Que por si no lo notaste, es la letra de una canción muy famosa. De modo que sí, esta historia lo tiene todo. Tiene romance, tiene amistad, tiene historia, tiene persecución, tiene drama, tiene misterio, y poco a poco, conforme van avanzando las páginas y van aumentando los capítulos, la historia se vuelve más dramática. Porque sabes que no hay muchas opciones de cómo va a ser el final de esta historia. Y yo, en lo personal, al menos, no quería que ese final llegara. En fin, que como te podrás haber dado cuenta, es una historia bastante completita, una historia redonda, que tiene de todo un poco, y que seguramente, si le das una oportunidad, te va a encantar. ¿Has leído algo más de Pedro Lemebel? Yo por ahí estuve revisando algunos de sus otros títulos, pero no me he dado la oportunidad de ni siquiera comprarlos. Quiero saber tu opinión y tu experiencia con Pedro, aquí en la sección de los comentarios. También resulta que Tengo Miedo Torero. Tuvo una película que se estrenó hace algunos años, y la verdad es que yo no lo sabía. Si ya la viste, por favor, compárteme también tu opinión, acá en la sección de los comentarios, o si lo prefieres, comunícate conmigo a través de mis redes sociales. Los links los encuentras todos en la cajita de la descripción. Y ya que estás en la cajita, te invito también a que te pases por mi página de Amazon, y que puedas comprar mi libro sobre la cueva. Sabes que sigue todavía de promoción, y me daría muchísimo gusto que tuvieras la oportunidad de leerme. En fin, te invito a que me regales un like si es que te ha gustado este video, que te suscribas al canal si todavía no lo estás, y muy importante también, que actives la campanita de notificaciones para que sepas el momento exacto en el que mi bello rostro con miedo torero estará apareciendo en tus dispositivos. Muchísimas gracias por verme un video más. Yo soy Juan Francisco, esto fue de Libros y Otros Demonios, y nos veremos muy, pero muy prontito. Hasta entonces.